Erasmo Catarino Erasmo Catarino Erasmo Catarino Fíjate que yo recuerdo que cuando era el día del maestro, el 10 de mayo, me tocaba cantar, echarme un palomazo en los programas culturales. Cuando nos íbamos a las prácticas culturales, donde hacíamos nuestras prácticas en las diferentes comunidades de la región de la montaña, me echaba un palomazo. Me cantaba dos, tres temas, cuatro temas y era la forma que yo hacía lo que creía pues en su momento como un sueño imposible. Y la verdad creo que el haber terminado la normal me dio la oportunidad de conocer mi región, conocer mi tierra. Pero a la vez también me dio la oportunidad de aprender cosas diferentes, cosas nuevas y de abrazar un poquito la música. A los 28 años hice un casting para la academia. En el 2005 recuerdo que la verdad me fue muy bonito, una experiencia padrísima donde voy a la Ciudad de México, hago un casting. Fueron más de 25 mil personas en esa semana después, en el ser finalista del Distrito Federal. Posteriormente, la siguiente semana fue un casting donde vino todas las locales que tenía televisión azteca y gente de Estados Unidos y de diferentes estados de allá. Y se hizo la final. Quedó entre los finalistas, ahora fuimos 33. De esos 33 nuevamente entramos, fuimos que dos semanas en un curso propedéutico y ahí es donde escogieron a 18 finalistas. Recuerdo que yo fui de los 18 que me quedé en casa. Ahí el 6 de febrero me tocó entrar del 2005 a este proyecto donde la verdad, fíjate que si yo no hubiera ganado este proyecto, en aquel reality, yo me daba por bien servido por haber estado en un programa tan bonito, donde había realizado mi sueño el de cantar y creo que eso a mí me llenaba y me tenía satisfecho. Creo que el representar a mi estado, a mi tierra, a mi gente, a mis paisanos, a mis compañeros maestros, a los jóvenes en su momento, fue algo padrísimo que yo siempre lo voy a tener presente y con una responsabilidad a la vez. Amigo Erasmo, ¿qué sentiste tú alguna vez, tú pensaste, cuando entraste al reality de la academia, tú pensaste en ganar, decir, yo voy a ganar, o ibas con esa armonía, decir, bueno, con esas ganas, decir, yo voy a ganar, voy a representar con dignidad a mi estado? Mira, yo solamente quería demostrarme a mí mismo hasta dónde podía llegar, qué tan capaz era Erasmo Catarino de hacer las cosas. Era eso primero. Después, yo solamente deseaba estar un día a la vez. Yo le daba gracias a Dios porque me había dado la oportunidad, la gente, el público, de haber estado en un programa que, pues yo, si me iba ese domingo, que cada domingo salíamos a cantar, yo me daba por bien servido. Me quedaba y le daba gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad nuevamente de estar en una semana más, de aprender con maestros y alumnos talentosos. Y llegaba el domingo y nuevamente yo le daba gracias a Dios que si ese domingo me iba, le daba gracias porque me había dado una semana de haber estado, de haber aprendido. Y así, y así me fui, cuando menos me di cuenta estaba yo en la final. Te voy a contar, fíjate que recuerdo que en aquella ocasión mi maestro de teatro, Francisco de la O, me preguntó que qué haría yo si terminando la academia no había gira, no había disco, no había trabajo en la música. Le dije, no pasa nada. Le digo, maestro, yo soy docente. Yo tuve la oportunidad de ser normalista, tengo mi trabajo, pedí permiso y yo voy a regresar frente a grupo, espero que regresando no hubiera trabajo como maestro. No pasa nada, yo fui chofer del 93 al 2004, fui transportista. Le digo, sé qué es sacar tus viajes desde las 5 de la mañana, regresar cuarto para las 7 a la ciudad de Tlapa. Le mando un saludo a mis amigos y paisanos de Tlapa, de Comfort. Sé lo que es sacar tu viaje. Y a las 7 en punto estar en clase, salir de clase y nuevamente sacar tu viaje para la montaña. Le digo, pues eso fue lo que me enseñó. Dice, pero que no tuvieras tu carro como para chofer. Le digo, bueno, pues también fui comerciante. Mi madre tenía un puesto en paz de descanso, mi madre, en la ciudad de Tlapa, en el centro. Nosotros prendíamos un armazón y vendíamos ropa, era un tianguis. Y recuerdo que le decía yo, pues me pongo a vender ropa. Mientras tenga manos, pies, vea, o en fin, yo esté sano en mis facultades mentales. Yo creo que voy a buscar una puerta para poder seguir adelante. Me dijo el maestro que si yo así pensaba, que a él le gustaba la forma de pensar. Y yo creo que así debe ser. Porque nosotros, por muy difícil que sea una situación, si agarramos y nos encontramos con un problema, cualquier problema muy grave que sea, siempre va a haber una puerta que se va a abrir para nosotros. Siempre tiene solución. Digo, lo que no, pues es la muerte, ¿no? Y al final de cuentas, muchos van a empezar a decir, pero lo que no tiene solución. Bueno, si no tiene solución, por algo tiene que haber algo más adelante también. Y por algo está sucediendo. Yo creo que esa experiencia no la, ¿cómo te puedo decir? No la voy a dejar así como algo que ya pasó, ¿no? Al contrario, me ayudó a creer en mí, a valorarme, a quererme por mi color, por mi estatura, por mi origen, por mi lengua. En fin, yo creo que fue una experiencia muy bonita, que yo no me imaginaba, pero con el apoyo del público, de nuestros amigos y paisanos, nos ayudaron bastante.